Bien amigos, seguimos en Cartabio, precisamente en la institución educativa Cartabio, con el director don Agustín Gutiérrez, para conocer sobre el nutrido programa que se ha preparado. Están ya a puertas de celebrar sus 59 años de vida institucional. Sí, bueno, este año estamos cumpliendo el 17 de noviembre, estamos de aniversario, la institución educativa Cartabio cumple 59 años de fundación. A nosotros nos llena de alegría, porque en esta oportunidad, después de dos años de pandemia y de las restricciones que ha habido a nivel nacional, de poder participar de un evento o de salir a expresarnos, a expresar toda nuestra algarabía como institución educativa, lo vamos a poder hacer en esta oportunidad. Es por eso que estamos con un programa que invita a la participación de toda la comunidad de Cartabio y también a los exalumnos que van a estar participando de cada una de las actividades que con agrado se está haciendo para todos. Este 10 de noviembre se inician las actividades con la coronación de nuestras reinas y los místers que van a ser elegidos a través de un concurso en Cartabio el 10 y 11 de noviembre. Y luego el domingo es un día importante para todos porque vamos a estar haciendo nuestra ceremonia donde tendremos la presencia de autoridades, los exalumnos y todos los estudiantes. El día domingo 12 de noviembre, desde las 9 de la mañana, vamos a tener la misa por aniversario. Luego a las 10, el izamiento del pabellón nacional. 10 y media aproximadamente estamos haciendo el pasacalle por las principales calles de la localidad de Cartabio. Luego también la promoción bodas de oro, va a develar una placa aquí al mediodía. Y luego pues la asociación de padres de familia, tengo entendido, lleva a cabo el almuerzo de confraternidad con la participación de todos los exalumnos. Después del 12, del domingo 12, a partir del lunes, hemos programado a nivel interno en el colegio algunos concursos que no deben dejar pasar desapercibidos, como es en áreas básicas o áreas priorizadas por el Ministerio de Educación, como es en el concurso de matemática, en el concurso en el área de comunicación y también de arte. Y también el jueves, vamos a jueves 16, en hora de la tarde, un relámpago deportivo con algunos colegios invitados, profesores de algunos colegios invitados, que van a estar con nosotros compartiendo por nuestro aniversario. Y el día central es el 17 de noviembre. Ese día tenemos nuestra actuación central. Luego pues para finalizar, en la tarde, pues nuestro almuerzo de confraternidad. Bueno, un poco estas actividades, busca pues unir a la familia Cartabina, a todos quienes estamos involucrados en este arduo trabajo, en favor de toda la juventud estudiosa de Cartabina. Efectivamente, director, y ver también esta infraestructura moderna que en su gestión se dio, que era el sueño de los padres de familia, exalumnados, y hoy vemos que siguen creciendo. Sí, mira, lo que ustedes observan ahora, pues es una bendición de Dios, ¿no? Porque a raíz de la emergencia ocurrida por el fenómeno del niño en el año 2017, el Estado dispone de un presupuesto oneroso para la construcción previa, evaluación e información de los directores que estábamos en aquel entonces, para que puedan reconstruirse estas instituciones educativas, así como también se han venido construyendo hospitales, pistas, carreteras, etc. Aquí en Cartabio nos tocó esta oportunidad de que podamos tener una infraestructura totalmente nueva, equipada, ¿no? Con, diríamos, aspectos básicos que nos permitan pues trabajar con los estudiantes acordes a las necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades se puede decir que todavía tiene la institución educativa? Bueno, las áreas deportivas dentro de las necesidades. El colegio tiene dos losas deportivas nada más, ¿no? Entonces, tenemos cuatro profesores de educación física. Imagínate que a veces se cruzan cuatro profesores de educación física y tenemos a dos secciones que a veces están acudiendo a la losa que está muy cerca aquí para que puedan desarrollar sus actividades físicas, ¿no? Entonces, yo creo que estas son actividades o gestiones que se tienen que tener en cuenta para más adelante, ¿no? Con las autoridades, obviamente, porque son necesidades básicas que requiere la institución para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. Exacto. Sí, y tenemos espacio. Tenemos el espacio suficiente. El colegio hay, como ustedes verán, se construyó la mitad de lo que es la institución, ¿no? Y hay un amplio espacio para poder... ¿Cuántan con un hidroguerto directo? Bueno, estamos implementando, ¿no? La semana pasada se han sembrado aproximadamente 30 árboles en el lado derecho de la institución. Hay un triángulo que... Bueno, como ustedes saben, el colegio, pues, este... no ha sido entregada con áreas verdes. Entonces, estamos implementando las áreas verdes del colegio. Y es importante que están ayudando a las capacitaciones, ¿no? Sí, están apoyando en esto el área de medio ambiente del gobierno y también la municipalidad distrital de Santiago de Caos, también el área de medio ambiente, que se han apersonado aquí y están en contacto, trabajo con nosotros para poder ir mejorando toda la zona desértica aquí del colegio y transformarla, ¿no? Y darle una mejor imagen. ¿Al director que quisiera informar, dirigirse a todo el distrito de Santiago de Caos? Bueno, invitar a toda la población en Cartabio a compartir esta emoción de cumplir, pues, 59 años de fundación. La población, en su mayoría, son todos los cartabinos, pues, en su mayoría han estudiado en esta gran institución educativa. Hay que ponernos la camiseta este domingo 12 para poder verlos desfilar ahí, uniformados o con su ropa deportiva, o como ellos se pongan de acuerdo las diferentes promociones también y nos puedan acompañar. Porque, imagínate, después de dos años de la pandemia, estamos recién viéndonos con muchas promociones, muchos exalumnos, muchos ex profesores también que probablemente estén con nosotros y podrán compartir en la plaza principal de Cartabio este momento que es muy significativo para nosotros. Es un momento oportuno para confraternizar. Exacto, ¿no? Como usted lo dice, es una oportunidad que Dios nos da porque sabemos que después de la pandemia ha llevado el costo de muchas vidas y vamos, pues, a reencontrarnos nuevamente con la población aquí en Cartabio y el distrito en general, ¿no? Gracias. 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 Gracias.